Bien, bueno, nos encontramos con Marcos del Chino Maidana, la verdad que no necesita presentación. Bueno Marcos, realmente felicitarte primero, principal, por venir a una organización como esta. Comentanos cómo surge la idea de estar hoy presente en Santo Tomé. Y bueno, cómo venís vos en tu cuestión personal. Bueno, la idea no fue mía, fue de Ricardo Linares, que fue mi primer entrenador. Y bueno, me invitó él y por eso estoy acá hoy. Marcos, bueno, quería hablar un poquito de lo que era tu trayectoria. Tuviste allá la oportunidad de estar en la selección, pesaste los 14 años. ¿Cómo fue la experiencia de estar brindándote en lo que es apostar, por así decirlo, a un seleccionado? Tratar de clasificar principalmente en amateur. Bueno, no, 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 fue un paso muy grande ahí, cuando estuve en la selección aprendí mucho, fue un, no, fue algo muy lindo. Bueno, la primera pelea que tenés, una pelea clasificatoria con Miguel Caliz, la das por supuesto para dar el gran paso. Y me voy a detener en una pelea particularmente, para mí, de mi asombro, como es con Víctor, Víctor Ortiz. Una pelea que un round que te levantás, te caés, lo volvés a tumbar. Y después, bueno, contáne cómo fue la experiencia, porque Ring, revista Ring, dio como el round mejor ganador de todos. Sí, sí. Bueno, mi primer pelea fue, mi primer pelea internacional fue con Cali, que fue acá en Buenos Aires. Y bueno, después sí, tuve pelea con Víctor Ortiz, que fue muy buena, y mucha pelea linda con Andrea Cotelli también, así que muy bueno todo. Bueno, ahí nos deteníamos un poquito de lo que era tu primer título, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia, no, de tener un título mundial, sabiendo que, bueno, que se venía, por así decirlo, Golden Boy detrás, y te generaba la posibilidad de subir a lo más alto, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que fue una oportunidad muy grande y que no tenía que desaprovechar. Bueno, vamos a un poquito a darle, en mi criterio, una de las peleas, tuviste la oportunidad de estar en el Lunapar, 11.000 almas, ahí te veían. ¿Cómo fue la experiencia, o qué podés descatar de lo que fue la pelea, porque fue una pelea realmente dura? Vos venías, vimos a un chino que por ahí físicamente a veces decía, me quedo, pero sigo, tenés esa habilidad de seguir, como la viste con Marcos de Corley, ¿no? Sí, sí, la pelea fue medio difícil, porque estaba físicamente no muy bien, pero, no, después pude recuperar un poco y salir para adelante, que la terminé ganando. Punto aparte, bueno, realmente tuviste varios, entre ellos, bueno, tu primer entrenador, pasó García, pasaron un montón de entrenadores, Serra. Hola, estás con Robert, ahora es el 2012, tuviste la oportunidad de hacer la pelea con Adrian Bronner, que ya veíamos que Adrian era muy bocón o hablaba de más. ¿Cómo fue un poco el planteo para avanzarlo a Bronner, teniendo en cuenta de que era un boxeador que tiene un estilo muy particular, o por así decirlo, quiere imitar a Floyd Mayweather, no? Sí, sí, tuve la oportunidad de pelear con Bronner, que fue un gran boxeador, y actualmente estoy con Robert García, que es mi entrenador. Bueno, Marcos, escuchame, ayer, en una, por así decirlo, en una publicación de Facebook, Roger Mayweather, que es el padre, el tío, perdón, de Floyd, decía que la verdadera pelea era con vos, y si se daría, estaría buena una velada en donde vos estés, el 3 de mayo, con Floyd Mayweather, y de fondo, de semifondo, perdón, estaría Khan, el segundo, teniendo en cuenta que él dijo que ganó la encuesta, con Adrian. Sí, sí, no, sí creo que la pelea esa va con Amir Khan, y bueno, si yo peleo con Mayweather, bueno, vamos a hacerla. O sea, ¿se te acercó alguien del Team Mayweather como para hacerte un ofrecimiento para la pelea, o no tenés nada sólido todavía? No, estamos ahí, estamos ahí, todavía no sabemos nada, pero, viste, siempre te dan la información al último momento ellos, pero yo igual me estoy entrenando, por la duda. Supongamos que se da la pelea, supongamos, por así decirlo, se da la pelea con Floyd, después de ahí, ¿tenés pensado hacer algo, seguir, continuar? Porque se hablaba un poco de que tenías ganas de retirarte ya, o hacer algo más. No, no, todavía no tengo nada pensado, nada, nada. Bueno, Marcos, obviamente agradecerte por esta nota, a vos, a tu equipo, sabemos que sos hincha fanático de Colón, dijiste que le ibas a hacer una pelea ahí en el estadio, ¿sigue en pie eso? Sí, no, si eso se puede dar, lo hago, pero todavía no hay nada. Bueno, te agradecemos por supuesto nuevamente, y te pedimos que le mandes a la cámara un saludo para un salto deportivo, para la gente también de Cablevisión que se está mirando. Bueno, sí, saludo para Salto Deportivo y para toda la gente que está mirando.